Un hombre, su esposa y su madre pusieron sus riñones en venta para poder pagar sus deudas en la India, que sobrepasan los 120 mil dólares. En agosto del 2019, el gobierno indio retiró de golpe la semi-autonomía de la Kachemira India y para evitar protestas impuso durante meses un estricto confinamiento al que le seguirían las restricciones de la pandemia, un golpe a la economía que ha llevado a algunos a poner incluso su riñón a la venta. Lo he perdido todo y tengo que pagar más de 9 millones de rupias, unos 120 mil dólares en deudas. Si alguien necesita someterse a un trasplante de riñón, estoy listo para vender uno de los míos. Decía un anuncio publicado este mes en el diario local Kashmir Reader. La legislación indiana permite transacciones financieras de trasplantes de riñón y tanto el donante como el receptor podrían ser encarcelados por el comercio.